El artista y escultor José Rivelino Moreno Valle comenzó con la instalación de una serie de piezas monumentales en el Centro Histórico de San Luis Potosí, que forman parte del arte que realiza con el objetivo de que la población reflexione sobre diversos temas. La exhibición, misma que se ha presentado en varios países como Alemania, Inglaterra, Portugal, España, Italia y Rusia, será inaugurada el próximo 28 de abril, en punto de las 6 de la tarde en las inmediaciones de Plaza Fundadores. Es un momento muy especial porque con el motivo del 20 aniversario del Museo Federico Silva y el centenario del Maestro Silva, también se junta que yo cumplo 25 años de trayectoria, entonces estas ideas nos motivaron a poder sacar escultura del museo, sacar el museo a las calles. Según detalles, son tres instalaciones monumentales con las que podrán interactuar las personas. La primera de ellas, denominada Tú. Esta pieza consta de dos dedos monumentales de color blanco que se señalan uno al otro, cada uno pesa 12 toneladas y tienen un espacio vacío entre los dos. Este espacio vacío es el que el espectador, el visitante, ocupa para hablar de igualdad. Estos dedos se señalan y no se sabe muy bien si uno le está diciendo al otro, tú formas parte de o tú no formas parte de, si lo incluye o lo excluye. La otra pieza está en Plaza de Armas y se llama la caja táctil. Es una pieza diseñada especialmente para la comunidad de ciegos y débiles visuales, que mide dos por dos por dos metros, cada una de las caras. Tiene un par de agujeros donde las personas pueden llegar, meter las manos y descubrir que tiene la caja dentro. También hay unas piezas con la boca tapada que hablan de la falta de libertad de expresión. Afuera del Museo Federico Silva hay dos piezas que formaban parte de una instalación que se llamaba Nuestros Silencios. Cada una de esas 10 piezas ahora ya forma parte de colecciones particulares, pero conseguí que me prestaran dos para colocarlas en una nueva relectura. Ahora están una frente a la otra, ya están instaladas en este momento y es una metáfora sobre cómo no le decimos al otro lo que pensamos. Además de las figuras monumentales, dentro del museo hay una instalación nueva que se llama Víctimas y Victimarios, que son 60 vasijas de barro que fueron hechas en un taller de alfarería en la Ciudad de México. Detalló que cuando estaban frescas, fueron trasladadas a un set de grabación de cine, para que éstas fueran agredidas y lastimadas por las mismas armas que lastiman a seres humanos para dejarles marcas sobre su superficie. Todas estas piezas llevan las marcas en su cuerpo que muchas personas también llevan en el suyo. Y aunque se vistan y cubran con tela o con maquillaje, lo que verdaderamente tratamos de hacer es que las personas reflexionen sobre que las marcas físicas por violencia producen marcas emocionales que ya no se pueden quitar. Asimismo, Rivelino habló sobre las expectativas que tiene del público potosino hacia su arte. Es muy motivante encontrar una ciudad como esta, en la que la gente está acostumbrada a ver obras de arte, donde tienen un gran museo de escultura, el único de su tipo en México y en Latinoamérica, que ha hecho una gran labor por comunicarse a través de una disciplina tan complicada como la escultura con el público y con la ciudadanía. Y pues también tienen el centro de las artes, que todo el tiempo está en constante movimiento. Y yo pienso que esta vez va a ser distinto porque no recuerdo y no encontré piezas monumentales, interactivas como estas que traemos. Todas las piezas que se encuentran al aire libre estarán disponibles hasta el próximo 2 de junio, mientras que las del Museo Federico Silva hasta el 2 de julio. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.